Ay, anoche volví a soñar contigo mi reina Y el sueño me reveló que todavía me quiere No podemos seguir viviendo con esta condena Si por dentro tu corazón por mí se muere Ay, sé que te quise con el alma y tú a mí demasiado Y que al final de nuestro amor fue tan desagradable Nos destruyeron el jardín que habíamos cultivado Y las flores de un leguna morían por la tarde Y pudieron acabar lo más hermoso de este mundo El amor, el amor, que creció en nuestros corazones Inocentemente Destruyeron nuestros sentimientos Fueron inconscientes Y cada uno cogió su camino sin rumbo fijo que el dolor Pero volvió de nuevo y nació el amor De nuevo con que brilla el sol Cuando menos lo pensaba Y elegante Y elegante Y elegante Con una reina final Y elegante Y elegante Hoy que te he vuelto a encontrar Cambiaste mi vida Siguro por este amor Que te sigo amando Has curado de mi alma viejas heridas Las mismas Las mismas que hiciste tú Salirte de mi lado Yo sé que así te sucede Lo mismo mi vida Cuando te miro a los ojos Me lo estás diciendo Frente que cuando se ama No se tiene espera Reconciliémonos Reconciliémonos mi amor Que me estoy muriendo Si pudieras acabar Lo más hermoso de este mundo El amor, el amor Que creció en nuestros corazones Inocentemente Destruyeron nuestros sentimientos Fueron inconscientes Cada uno cogió su camino sin rumbo Contigo, qué dolor Ay, pero volvió de nuevo Y nació el amor De nuevo volvió a brillar el sol Cuando me no lo esperaba Apareciste tú Tan bonita, tan hermosa y elegante Como una reina al final A William y John Rueda Y la ciudad bonita Música 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 Gracias por ver el video.